¿Sabes gastar tu dinero financieramente? Todo en la vida requiere una técnica, hasta manejar tu dinero. Y hacerlo de forma incorrecta puede llegar a afectar tu salud emocional. Por eso debes gastar conscientemente. Primero debes entender que por un lado están los gastos básicos, inevitables según tu estilo de vida, que pueden ser frecuentes, como alquiler y alimentación, u ocasionales, como impuestos o mantenimientos. Por el otro están los gastos secundarios y variables, como salidas, viajes y domicilios, que no son vitales y podrían reducirse. Así que la tarea es priorizar tus gastos y para eso necesitas Llevar un control. Ten claro que tus gastos no deben superar tus ingresos y tu optimismo financiero no debe motivarte a que eso pase. Separar la necesidad del deseo. Recuerda que necesitar un celular no es lo mismo que querer el más caro del mercado. Ponerte un límite de plenitud. A medida que creces, empiezas a contar cosas que crees que te hacen feliz. Lo importante es saber qué es lo básico que necesitas para estar tranquilo. Identifica los gastos hormiga. El cafecito de la esquina o esa botella de agua que compras a diario por no llevar termo suman. Es muy fácil. Antes de gastar, pregúntate, ¿realmente lo necesito? Así lo haces con la razón, no con la emoción, y actúas financieramente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!